Hoy que tu madre está viva, dile que la quieres Hoy que tu madre está viva, dile que la amas Hoy que tu madre está viva, dale una caricia Dale un beso a la frente, regálale una rosa Dile madre te quiero Porque después que ella muera para que la rosas Porque después que ella muera para que la lágrima Ahora que la tiene viva, debete cuidarla Darle lo necesario para que esté contenta Nunca olvides que tu madre es un ser humano Ella merece el respeto de todos sus hijos Para que tuya sea la que imagina esta tierra Tú debes protegerla, tú debes protegerla No dejar que su alma se llene de tristeza Como se cuida una rosa, se cuida una madre No permite escribir el trato, marchite su vida Dio recompensa a las hombres que son buenos hijos Bendiciendo sus días, aumentando sus años